Mostazal está prácticamente hoy día quedando sin campamentos por lo tanto eso también es una gran gracia que una comuna esté sacando a tanta gente de esta precariedad que es vivir en un campamento gente de mucho esfuerzo, gente de trabajo, gente que ha luchado mucho y hoy día está cumpliendo ese sueño dorado de tener su casa propia bueno y qué decir del resto, son 150, hoy día ya nos cansamos de entregar tantas llaves y la verdad es que realmente nos llena de emoción, nos llena el alma el poder comenzar un año de esta manera pero es que no es para menos, no es una cosa cualquiera, una cosa cotidiana el poder recibir las llaves de su casa y poder empezar a evitarlas desde ya cada uno ya sabe cuál es, ya tienen pensado de cómo arreglarla, de cómo modificarla de cómo ampliarla, qué sé yo entonces eso realmente es una sensación única y que no podemos dejar de emocionarnos al ver a la gente cómo realmente ellos disfrutan y se proyectan en sus hogares bueno este es un trabajo de mucha gente pero lógicamente que hay personas que se han destacado y entre ellas está nuestra eje municipal, nuestra entidad nutricionante con toda su gente y sin lugar a dudas la Clarita Hernández que la lloró, se rió, la sufrió, la gozó y hoy día está realmente emocionada, dijo que iba a dejar pero la verdad es que yo no le creo, yo no le creo yo creo que va a aceptar este nuevo desafío de continuar con esta dirección de esta nueva villa ahora así que esperemos que nos haga caso y siga ella a la cabeza de todos ¡Gracias al muerto! Gracias.